Continuamos reforzando las clases de pantalones. Hoy, en esta ocasión te traigo un pantalón muy diferente. Este pantalón que hemos realizado es basta o parte baja del pantalón o el bajo del pantalón, es más ancha y se viene desde la parte, desde más arriba de la rodilla hasta la parte baja. Aparte de eso, tiene el tiro, es alto, el tiro de nuestro pantalón es alto y tiene unos pastadores decorativos. También te puedes colocar un cinturón si lo deseas. Te lo muestro paso a paso, no lleva tanta cosa y es muy fácil la confección. Recuerda también que en un video anterior hemos mostrado de cómo lo realizamos en patronaje. En este es simplemente la confección, cómo lo vamos a confeccionar, yo te lo hago ver de una manera muy fácil para que tú también lo puedas realizar. Así que vamos, acompáñame. Vamos a empezar a colocar nuestro molde de la parte delantera. Vamos a dejar un centímetro por la parte de aquí de costura y también un centímetro por el lado acá. Y en la parte baja vamos a dejar aproximadamente dos centímetros, que es para el dobladillo. Por aquí vamos a cortar un centímetro. Y ya estamos cortando el patrón delantero. Dejando todas las costuras necesarias, vamos a continuar cortando por aquí. Si ustedes desean pueden rayar la tapa. Para que no tengan ningún problema al momento de dejar las costuras. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Aquí ya tenemos cortado el patrón delantero. ¿Qué tela estoy utilizando? Estoy utilizando cabardina stretch. Es un poco elástica. Es un poco elástica esta cabardina. Más o menos estoy utilizando un metro y cuarto de lo que es para el pantalón. Retiramos, reservamos y vamos a continuar con la parte posterior. Acomodamos muy bien la tela. Para proceder a evitar nuestro patrón de la parte posterior. Aquí. De esta forma ya estamos realizando el, colocando la parte del patrón, que es la parte posterior y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la parte delantera. Lo que hicimos fue colocar el patrón y luego dejarle unos centímetros por todos los lados. Yo también voy a dejar la misma cantidad por aquí. Vamos a dejar los centímetros por aquí a los lados. dejamos los centímetros por aquí y luego continuamos con la parte delantera. de esta misma manera procedemos a cortar por acá arriba y vamos a cortar justamente un poquito, ahí donde tenemos la pinza para saber que ahí la vamos a realizar. ahí tenemos la parte posterior también ya totalmente cortada. Ahora, vamos a cortar la parte de la pretina. En la parte de la pretina voy a cortar una tira larga, de esta manera, así voy a utilizar una tira larga y lo voy a hacer de 6 centímetros de ancho. Vamos a emparejar por este lado y lo voy a dejar de 6 centímetros la pretina. porque hemos dejado en el patrón anterior, cuando yo les mostré a realizarlo, dejamos 5 centímetros y aquí dejamos 6 porque necesitamos para la parte de la costura. Entonces cortamos de 6 centímetros esta doble, de esta manera emparejamos muy bien para que no tengamos ningún inconveniente. y luego vamos a tomar la medida de la cintura, o sea de lo que vamos a ubicar. En la cintura, la cantidad necesaria que nosotros queremos ubicar, cuánto tenemos. Entonces eso es lo que vamos a ubicar y esto lo dejamos para segunda, en una segunda, cuando vamos a colocar la pretina te lo indico. Ahora, aquí, en este pedazo que tengo de tela que es sobrante, voy a realizar un corte, o sea unas tiritas de 3 centímetros, las voy a cortar aquí. Una tirita, aproximadamente tiene que tener 3 centímetros, o de pronto 4, depende del ancho que ustedes quieran realizar. Los pasadores, yo voy a realizar unos pasadores con esta tira. Aquí acabo de colocar de 4 centímetros. Ahí lo tenemos. Esta tira está cortada a través, porque no va a ceder, miren, por este lado. Cede por el de acá, pero por este no. Entonces tenemos la pretina y la parte delantera y la parte posterior ya realizada. Ahora vamos a empezar con la confección, que es lo más fácil que podemos ya tener de este patronaje. Vamos a empezar con la confección y empezamos primeramente con la, donde vamos a realizar los pasadores, con la tira que hemos ocupado aquí. Realizamos de esta forma, doblamos y vamos a realizar las primeras costuras. Así estamos realizando lo que viene siendo los ojales. Así estamos realizando lo que viene siendo los ojales. De esta manera. La cantidad de los ojales que vamos a realizar, ya te lo indico en el momento de realizar la colocación de la pretina. Aquí tenemos la pretina, la vamos a dejar a un lado y vamos a proceder a realizar lo que es el pantalón. Vamos a ubicar la costura. Vamos a ubicar la costura de esta forma. entre pierna. Entre piernas y entre piernas. Entonces, de ambos lados voy a hacer lo mismo. Aquí la entre piernas. Cosiendo por donde hemos dejado de costura. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. la entre pierna. La entre pierna y la entre pierna. Luego de esto, voy a realizar el overlock por todos estos lados y vamos a continuar. Vamos a continuar uniendo las partes de las partes de las entre piernas. Ubicamos aquí y realizamos la costura. Por este lado. Ahí tenemos ya lo que viene siendo la costura de la parte del tiro. Cortamos los excesos y vamos a proceder a realizar el siguiente paso. En esta partecita en donde yo acabo de realizar las costuras. Vamos a realizar la ubicación del cierre. De esta forma. Ubicamos así. Lo doblamos muy bien en donde vamos a realizar lo del cierre. Y en esta parte vamos a empezar a realizar una sobrecarga de costura. Esta sobrecarga la vamos a llevar todo en esta parte del tiro. De esta manera. Hasta aquí. Y en esta partecita la abrimos un poco más y la vamos a llevar hasta la parte de arriba. De esta forma. De esta manera ya tenemos la parte del tiro con una costura. Y en la parte de delante la hicimos simplemente hasta la parte de arriba. Una vez que ya tenemos esa sobrecarga de costura que acabamos de colocar. Procedemos a la ubicación del cierre. Esto del cierre lo puedes dejar así con la aletilla. O de pronto lo puedes hacer por separado. La aletilla se la puedes dejar separada. También es. También es válido. Si lo pueden hacer de esta manera. Aquí. Ubicamos nuestro cierre. De esta forma. Si. Y dejamos esta partecita hacia el lado de acá. de dentro. Ubicamos la costura y la llevamos hasta la parte baja. Luego de esto hacemos lo siguiente. Quitamos. Y vamos a doblar la parte de. De donde vamos a cubrir el cierre. La doblamos así muy bien. Planchado es necesario. Retiramos esto hacia la parte de afuera. Y procedemos a ubicar la parte del cierre. Aquí vamos a doblar. Y luego realizamos. Una puntada. En todas estas partecitas. Y nos aseguramos muy bien. Que no agarremos lo de la parte de atrás. Damos unos ramadres. Y ya hemos colocado. Lo que es. La parte. Del. Del cierre. Esta partecita. La volvemos a regresar. Así. Y luego. Vamos a realizar. Una especie. De remache. Así es como nos debe de quedar el cuantelón. La parte del cierre. Muy fácil. Miren que yo estoy utilizando una tela. Que es bastante. Expanded. Y ahora vamos a cerrar. Lo que es. La parte. De la. De los costados. Ubicamos. De esta manera. Y voy a cerrar. Un costado. Por aquí. En toda la parte de la costura. Lo mismo. Voy a hacer con el otro lado. Y ya les indico. Cómo vamos a ubicar la pretina. Ahora. Ahora. Vamos a ubicar. Estas partecitas. Que son. Para los. Eh. Para esta parte. De los pasadores. Lo vamos. Vamos a cortarlas. Aproximadamente. De diez centímetros. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Vamos a cortar. Cinco. Ahí. Ahí. Ahí tenemos cinco. Y las vamos a ir distribuyendo. De la siguiente manera. Vamos a. Colocar. Una de este lado. Aquí. Vamos a colocar. Una de este lado. Vamos a colocar. Vamos a colocar. La otra. La vamos a colocar. En esta parte. La otra. Acá. Justamente acá. Aproximadamente. Cuatro centímetros. De lado acá. La otra. Vamos a. Colocarla. Justamente. Aquí. En la parte del tiro. En la parte media del tiro. De esa forma. Y así. Vamos a ir colocando. La otra. Cuatro centímetros. De la costura. Del costado. Hacia la parte de acá. Cuatro centímetros. Y luego. Vamos a colocar. La última. Que es. De aquí. Hacia la parte de acá. Una vez. Que ya tenemos. Esto. Vamos a empezar. A colocar. La parte de la pretina. Aquí. Vamos a ubicar. Las costuras. Y la vamos a. Vamos a empezar. A realizar. Desde la parte. Del revés. Hacia la parte. Del derecho. Ubicamos. De esta forma. Luego. Procedemos. A darle. Toda la parte. De la cintura. Una vez. Que ya tenemos. Nuestra. Costura. De la pretina. Así. Desde la parte. Del revés. Hacia la parte. Del derecho. Vamos a proceder. A. A ubicar. La parte. De al frente. Entonces. Lo hacemos. De la siguiente manera. Cogemos. Doblamos. Y doblamos. Aquí. La importancia. Es que la pretina. Vaya a quedar. De este ancho. De este ancho. Entonces. Aquí. Lo hacemos. De esta manera. Doblamos. Y doblamos. Y luego. Vamos a proceder. A realizar. La costura. Así. En esta parte. Del inicio. De esta manera. Vamos a realizar. Aquí. Vamos a voltear. Muy bien. Volteamos. Volteamos. Y luego. De esto. Procedemos. A ubicar. Una costura. Vamos a empezar. A ubicar. La costura. En la parte. De la pretina. De esta forma. Y lo vamos. A ir haciendo. De esta manera. Retiramos. Todos. Los excesos. Y vamos. A hacerlo. Todo. Muy bien. Dejando. La parte. De los. De los. Pasadores. Dentro. Como ustedes. Los observan. Y. Estamos. Realizando. La ubicación. De la pretina. Vamos. A continuar. Una vez. Que ya. Ubicada. La parte. De la pretina. Vamos. A proceder. A ubicar. Otra. Costura. Acá. Pero. Antes. De eso. Vamos. Vamos. A ir. Realizando. Un remache. En esta parte. Aproximadamente. Un centímetro. Abajo. En cada. Uno. De los. Pasadores. Y. Esto. Es. Para. Reforzar. En el momento. De. Doblarlo. Hacia. De la parte. De arriba. Vamos. A hacerlo. Paso. Paso. Aquí. 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 Cortamos. Todos. Los. Excesos. Por acá. Continuamos. Con esto. En esta parte. Otra. Y. Otra. Así. De esta manera. aquí una vez que ya tenemos todo esto vamos a empezar por el lado de acá empezamos por este lado y luego vamos a realizar una costura de esta forma desde aquí y aproximadamente hasta aquí procedemos y hacemos lo siguiente doblamos y ubicamos esta parte de los pasadores justo en esta parte vamos a realizar un remache y continuamos realizamos de esta manera doblamos, continuamos de esta y ahí y esta, un remache y continuamos de la misma manera hacemos con lo de acá así y así entonces ahí ya estamos totalmente culminando nuestro pantalón esta es la forma como debe de quedar ya les voy a mostrar miren así cortamos todo esto y así es como nos queda la parte de la pretina ahora esta es la parte posterior y esta es la parte delantera aquí tenemos el cierre lo dejamos bien ubicado aquí voy a ubicar un botoncito el botón va a ser siempre de su agrado y en la parte baja lo puedes dejar de esta forma si lo puedes dejar así lo puedes dejar con el overlock y nada más pero si deseas lo puedes en este caso realizar un dobladillo como yo te mostré a pedido de la clienta va a quedar así porque este pantalón ella lo quiere de esta manera yo no lo voy a realizar doblado pero si tú quieres le puedes realizar un doblado con la máquina y así es como hemos culminado nuestro pantalón lo vamos a planchar y ahí le van a colocar a ustedes lo que es la parte del botón espero que les haya gustado muchísimo esta manera muy fácil de realizar un pantalón como este están bastante de moda como les decía la parte de tiro es sumamente alta es bien alta es más arriba del ombligo y cualquier duda que tengas me lo haces saber en los comentarios si te gusta este video le regalas un like si eres nuevo por aquí te puedes suscribir chao chao